¡Hey! ¿Qué tal amigos? Aquí los saluda Shifu07 y si como leíste en el título, en este vídeo te voy a contar y explicar la cruda realidad de querer hacer un anime por tu cuenta. Siempre hemos tenido esa curiosidad o inspiración de querer hacer tu propio anime por nosotros mismos, sin embargo, en resumen, si me preguntas Shifu, ¿yo podría hacer mi propio anime por mi cuenta? La respuesta que te daría es un no, pero yo te voy a explicar el por qué tú solo no podrías hacer un anime completo y en un siguiente vídeo voy a explicar el proceso de hacer una serie animada o conocida en este mundo de la animación, el brief de la animación. Pero en este vídeo veamos el por qué no podrías hacer tu propio anime por ti mismo. Empecemos porque en primera para hacer un anime se necesitan diversos factores, el principal es tener una historia que contar a las personas, la cual conecte con ellas y tenga público que desee ver esta historia en una serie animada. Eso lo podemos ver mucho en los animes, ya que la mayoría de estos son basados en los mangas más populares del año, donde se publican en las revistas más populares de Japón, como son la Shonen Jump u otro tipo de revistas, las cuales distribuyen estas historias y se encargan de saber qué historias en particulares serán un éxito de venta. Por lo cual después de publicarlas se debe visualizar el número de ventas que recibió este manga para saber si se podría hacer o tener una posibilidad de convertirse en un anime. Lo cual en un caso contrario a nosotros que quisiéramos crear nuestro propio anime, no tendríamos un respaldo como lo tienen estos mangas, tendríamos que empezar desde cero y sería algo más complicado ya que tendríamos que destacar de una forma u otra nuestra historia y que las demás personas estén interesadas en esta para ir escalando poco a poco hasta el punto de poder lograr que se convierta en un anime. Seguimos en cuanto a la producción de un anime, se necesitan de varias áreas de producción como son el área de animación, edición, color, escritores, etc. Por lo cual para todo este tipo de áreas se necesitan de diferentes personas especializadas en ello para poder tener un trabajo más profesional y rápido, ya que el anime se maneja de una forma en la cual sus producciones deben ser entregadas en un tiempo limitado. Por lo tanto nosotros sería una tarea titánica poder realizar todo ello ya que tendríamos que enfocarnos en crear la historia para luego hacer personajes, crear escenarios, crear animaciones, poner animaciones, hacer producciones y muchas más cosas. Que si somos honestos ninguna persona en el mundo podría hacer un anime en un periodo de tiempo tan corto, a menos que si es que tu proyecto o meta es hacer un anime en 10 años podrías lograr cumplir ello. Sin embargo obviamente para hacer un anime necesitamos los resultados lo más pronto posible. Por último mencionar que digamos que ya tenemos nuestro anime creado, ahora el dilema o problema sería en donde publicar nuestro anime, ya que en caso de los animes obviamente en Japón se consiguen diferentes productoras de televisión para poder transmitir los animes en ciertas horas al público, además de ciertas distribuidoras del anime a nivel internacional como puede ser Crunchyroll o Funimation, la cual compra los derechos del anime para poder tenerla en sus servicios de streaming para el anime. En cambio nosotros tendríamos el gran problema de no tener ese medio de distribución o hacer llegar nuestros animes ya sea productoras televisivas o servicios de streaming, aunque no es imposible. Pero el único medio actual que podremos tener serían las redes sociales, como serían YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Aunque obviamente al principio no recibiríamos ninguna ganancia por ello, como puede ser que lo vendieras a un servicio de streaming o productora, pero sería una apuesta para dar a conocer tu anime. En conclusión diríamos que para crear un anime se necesitan diferentes factores y no simplemente llevar a cabo por ti mismo todo este trabajo, ya que sería una tarea titánica que difícilmente lograrías por ti mismo. Por lo cual si alguna vez has pensado en hacer un anime o serie animada, ten en cuenta todos estos obstáculos que tendrías al realizarlo y saber a quién acudir para que puedas lograr este objetivo de crear un anime. Y bueno amigos, hice este video muy corto y sencillo porque me salió el tema en TikTok ya que veía a muchas personas que quieren crear su anime, ya sea aquí en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo. Y bueno, quise dar mi opinión de por qué no se puede solo con una persona si no necesitas un grupo de personas, entonces quise dar ese punto de vista mío. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video sobre mi punto de vista, del por qué creo que no se podría crear un anime por uno mismo. Y bueno, dejen su like, suscríbanse y compartan el video para que más personas que estén interesadas en saber cómo funciona el anime o que alguna vez han pensado en hacer anime, vean a lo que se enfrentarían al hacer eso. Y bueno, también déjenme en los comentarios qué otros temas les gustaría que hablaras sobre el anime, las animaciones o series animadas que con gusto las traeré al canal. Y sin más, me despido, soy el Shifu, sayonara.